Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Xolos de Tijuana en contra de Chivas Crack, quiero que ahora mismo dejen su buen like si creen que el equipo de Chivas vencerá al Tijuana Amigos, que si hasta el final de este video les diría como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido no se verá por televisión abierta Va por televisión de cable, así que amigos ya lo saben, dejen su buen like y también suscríbanse Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 con un partido bastante especial Ya que el día de hoy el equipo de Chivas buscará aprovechar su condición de local cuando reciba a los Xolos de Tijuana Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el rebaño no le ha pasado nada bien Viene de caer 1 a 0 ante el equipo del Cruz Azul Ahora amigos, buscará aprovechar su condición de local y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los Xolos, también no le han pasado nada bien Actualmente se encuentran dentro de la zona del repechaje, pero si pierden podrían salir de ella Y es por ello la importancia de este partido Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre Chivas y Xolos de Tijuana Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados O bien amigos, si no cuentan con estos canales, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien, pueden buscarlo y seguirlo en la aplicación de TuDN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, les haya servido Y si fue así, no olviden dejar su buen like Nos vemos para un próximo video